Es una fantasía sentir su piel Es como un cuento de hadas sentir sus manos Sus besos saben como a la miel Sus ojos brillan como un lucero ¡Ay mi amor! Yo he vuelto más recargado que nunca Somos los auténticos frínicos ¡Y de un rato viejo! ¡Van a conquistar corazón, mi amor! Es una fantasía sentir su piel Es como un cuento de hadas sentir sus manos Sus besos saben como a la miel Sus ojos brillan como un lucero Me gusta esta forma de caminar Me gusta como viste y como habla Me gusta ese cariño que me hace sentir Me gustan sus abrazos, su reír Me gusta cuando baila Me gusta cuando mueve esa cintura que me hace soñar Me hace volar Me gusta cuando baila Me gusta cuando mueve esa cintura que me hace soñar Me hace volar Me gusta la cintura que me hace soñar Y la palma, 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 palma Me gusta la cintura que me hace soñar Casarme con ella es mi gran sueño Me gusta la cintura que me hace soñar Deseo toda la vida poder compartir Me gusta la cintura que me hace soñar Me gusta cuando baila Me gusta cuando mueve esa cintura que me hace soñar Me hace volar Y la palma, 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 palma Me gusta cuando baila, me gusta cuando mueve esa cintura Que me hace soñar, me hace volar Me gusta cuando baila, me gusta cuando mueve esa cintura Que me hace soñar, me hace volar Y de tanto podrán igualarnos Creando éxito, éxito para tu peo que enamorado ¡Vece! ¡Vece volar! ¡Vece volar! Gracias por ver el video.